Son las 6 de la mañana con 49 minutos, continuamos con más información. Tenemos, a ver, un escenario en el que el gobierno ha prolongado el estado de emergencia en nuestro país y esto no solamente para atender las necesidades sanitarias, de salud pública, para esos procesos de compra que necesitamos de oxígeno, de medicamentos, de adquisición de ventiladores mecánicos, sino también prolonga una situación excepcional en materia laboral, la suspensión perfecta de labores, por ejemplo, entre otras situaciones. Vamos a revisar ese tema con Percy Alacha, abogado laboralista que está con nosotros. Percy, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricia. Buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Percy. Bueno, la suspensión perfecta de labores con esta nueva prórroga del estado de emergencia va hasta enero del 2021. ¿Qué implica esto, Percy? ¿Cuál es el lado positivo y qué peligros se pueden observar, si es que hay, en esta norma? A ver, sí, efectivamente, la suspensión perfecta se ha extendido hasta el 6 de enero, ¿no? Con lo cual las empresas pueden aplicar a fecha este procedimiento, ¿no? Que sabemos bien, pues, que es un procedimiento difícil, ¿no? Porque el trabajador deja de percibir ingresos, pero tiene las facilidades, pues, de retirar su CPS, AFP y recibir eventualmente un bono del gobierno. Esta es una tercera ampliación, ¿no? Porque ya han habido dos anteriores, en donde varias empresas, cerca de 30.000 empresas, se han acogido este procedimiento involucrando a 300.000 trabajadores, ¿no? Hay un número bastante importante de trabajadores que han estado en suspensión perfecta. Ahora, hay algunas fallas muy, muy graves en el procedimiento, y es que el Ministerio de Trabajo no ha estado resolviendo estos procedimientos rápidamente. Entonces, ¿qué trae como consecuencia a ello? Que los trabajadores no puedan retirar, digamos, oportunamente estos beneficios que hoy necesitan, necesitan liquidez, y las empresas están en una incertidumbre porque finalmente no saben si el procedimiento fue aprobado o no. En palabras del Ministro Palacio, se indica, pues, que los procedimientos de fase 1 y fase 2 deben de ser aprobados hasta el 15 de septiembre. Un tema más es que los inspectores de la CUNAFIL, que son los encargados de ver, monitorear este procedimiento, revisarlo, en muchos casos han estado reabriendo expedientes, y en términos legales, para ponerlo en sencillo, cuando pasa el plazo de ley, se aplica una figura que se llama silencio administrativo positivo. ¿Qué consiste esto en sencillo? Que se entiende por aprobado el procedimiento. De acuerdo, para ir un poquito en llano porque nos perdemos en asuntos un poco técnicos. Suspensión perfecta, tres meses en que uno no recibió un sueldo pero tampoco ha sido despedido, ¿no es cierto? Esa es la figura. Correcto. Luego, pasados esos tres meses, se decide si la persona es retirada de su puesto o si se reincorpora, dependiendo de las características de cómo ha evolucionado la empresa, ¿no? Gracias. ¿Qué pasa si uno, cuando uno pide suspensión perfecta, el trabajador automáticamente es separado de la institución o se necesita la aprobación del ministerio para que esa figura se concrete? La separación es automática. O sea, ni bien se presenta el expediente virtualmente, la empresa comunica a los trabajadores que están en suspensión perfecta y ellos se retienen. De acuerdo. En tres meses, entonces, esos trabajadores tendrían que saber si vuelven o si se van y cobran todos sus beneficios. ¿Puede ese proceso de aceptación y de revisión del ministerio durar más de tres meses? No tiene sentido. Sí, es más, o sea, la revisión, la aprobación en términos legales debe durar hasta 37 días hábiles. Lo ponemos en números mes y medio aproximadamente, o sea, debería ser rápida y a la aprobación definitiva. Sin embargo, si el ministerio no se pronuncia o no resuelve en ese plazo, tanto trabajador como empresa queda en incertidumbre, ¿no? Por supuesto. Y finalmente se aprobó la solicitud perfecta, ¿no? Por supuesto, la empresa no se puede reestructurar, pero lo que es más grave, el trabajador está como en el aire, no puede cobrar su CTS, no puede cobrar su liquidación, no sabe si se tiene que ir a otro trabajo o no. Se dijo que este proceso se iba a acelerar cuando hubo el cambio de ministro, incluso en el gabinete anterior, un ministro al que la gente lo quiso mucho, pero se dijo que se iba a acelerar. ¿Ha habido alguna señal de que el proceso se va a acelerar? Sí, han habido señales menores, pero sí, se están aprobando más procedimientos, eso número uno. Número dos, ha habido agilidad en la entrega de los bonos, que son esos bonos para las empresas que están en suspensión perfecta y tienen menos de 100 trabajadores. También se ha agilizado ese procedimiento y, bueno, el ministro le ha puesto una fecha límite, ¿no? De acuerdo. El 15 de septiembre deben de estar resueltos todos los procesos. Porque si no, pasa lo que se dice que había ocurrido, que se había dado una ley que en realidad era figurativa porque nadie la quería aplicar. Eso, esa etapa ya la superamos. Así es, y lo que hay que cuidar es que, digamos, dar un paso más, ¿no? Porque si no se resuelve a tiempo la suspensión perfecta, muchas empresas ya están mirando el cete colectivo, es decir, el cete masivo personal. Y esa consecuencia es mucho más grave. Mucho más grave. Nadie quiere que nadie pierda su trabajo, pero si no se puede mantener el trabajo, la persona necesita sus beneficios y saber cuál va a ser su futuro. No se le puede mantener en el limbo toda la vida. Muchísimas gracias, Percy. Clarísima la explicación. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.